Domingo, ayer, salir frente a la Cámara significa un compromiso, porque tienes que decir cosas que exigen que tengas, bueno, algún criterio, no puedes venir a decir, frente a lo que está ocurriendo, estupideces, ni ponerte a inclinar la balanza para lo que tú piensas o lo que tú quieres, sino que tienes que tratar de pensar en el país, de pensar en la gente, en tratar de darle no solo tranquilidad, sino garantías de que esta solución se puede solventar y podemos salir fortalecidos, o sea, actuamos como debe ser. Kiko, es que en este momento, mira, tanto el gobierno como la oposición tienen una grandísima responsabilidad con Venezuela, y es en lo que hay que pensar. Ahora, fíjate, pero yo venía sosteniendo, porque lo vengo de hace rato diciendo, sin ganas de agredir a nadie, sino que es un problema de la política. Las estrategias de la candidatura de la plataforma unitaria y de la candidatura del oficialismo, las dos, tienen como sentido la demostración de fuerza. ¿Quién es más fuerte? Está planteado en quién es débil y quién es fuerte. Ese es un esquema para la guerra, eso no es un esquema para la paz. Esas posiciones de reto permanente, a ver quién tiene más coraje, más fuerza, eso lo que conduce a situaciones como las que estamos viviendo en este instante, porque en el transcurso de la elección, y así lo decía el rector de Lucas, debió haber negociación, debió haber conversación. Si la idea era producir alternabilidad en paz, o el gobierno, como lo ha venido diciendo Maduro, cambios y giros para que la economía salga adelante, debieron ponerse de acuerdo. Hoy es clave que la plataforma, los factores involucrados y el propio gobierno intenten conversar. Hay que exigirle a los factores en conflicto que se reúnan, que conversen, que no lleguen a acuerdos, o que la agenda no sea un compromiso, que por lo menos se entienda que conversen. Porque fíjate, si el esquema es, hay un golpe de Estado en funcionamiento, que es lo que ha venido diciendo el gobierno, que no lo iban a reconocer, lo he escuchado ahorita en diputados de la Asamblea Nacional, y entonces vamos a una situación de presencia de fuerzas, tanto policiales, de seguridad en las calles, frente al tema de las manifestaciones. Bueno, eso es un riesgo, y lo primero que hay que pedirle a los organismos de seguridad del Estado es que no disparen, que no repriman a la gente con violencia, porque tiene que haber garantía de lo establecido en la Constitución y en las leyes, el derecho a la gente a protestar y a la disidencia. Pero esas son situaciones complejas, porque hay grupos que intencionalmente comienzan a producir situaciones irregulares, además, llamados a la violencia. Ayer yo vi dos videos de una gente vestida con un pocote de arma. Bueno, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos? ¿De dónde viene ese tipo de mensajes? ¿Por qué hay una intencionalidad de generar choque? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan los que pretenden generar choque? Fíjate, Kiko, no podemos caer en lo que se llama un juego sumacero. En un juego sumacero, nadie gana. Pierde un lado y pierde el otro. Hay que entrar en un esquema de un juego, ganar, ganar. Y para eso es indispensable, que bueno, hay que hacer grandísimo esfuerzo. Yo no sé si ahorita se podrá, pero hay que hacer grandísimo esfuerzo para buscar puentes de comunicación. En este momento, así sea la situación crítica que estamos viviendo, hay que buscar esquemas donde se pueda por lo menos conversar. Que no se lleguen a acuerdos. Pero que hable. Bueno, es otra cosa, pero hay que intentarlo de lado y lado y yo creo que eso es muy importante. La dirigencia opositora no puede caer en el juego de la violencia porque ahí está, primero que está derrotada, porque las armas no las tiene la oposición. Que salga un tipo con una escopeta o lo que sea, pues esos son hechos muy aislados y además uno no sabe ni de dónde viene ni qué es lo que buscan. Entonces yo sí creo que de verdad hay que hacerle un llamado a ambas partes para que tengamos los puentes para conversar. Ahorita Venezuela está viviendo una hora crítica que nos necesita todo y recuerde, requiere del esfuerzo de todos nosotros para tratar de enderezar las cosas, a ver si podemos, chicos, vivir en paz, en tranquilidad y motorizar la economía, Kiko. Porque como estamos ahorita, la paralización económica va a ser terrible. No, y además, fíjate, en el cuadro de la geopolítica está apareciendo lo tradicional, los factores que respaldaron cosas como la de Guaidó otra vez. Ahí está Marco Rubio, Ríos, Copp, la OE, Almagro, que es un personaje bastante, que no ayuda nunca para nada. Bastante gris, diría yo. Entonces, los mismos factores que siempre han actuado contra el gobierno y los que han actuado a favor aparecen otra vez y el mundo está viendo lo que ocurre en Venezuela. Todos están pendientes de lo que ocurre. Entonces, no volvamos a repetir esquemas que ya transitamos. Exactamente es lo que te iba a decir. No podemos volver a repetir los mismos esquemas que tenemos repitiendo durante 25 años, Kiko. Y han fracasado, han fracasado estrendosamente. Entonces, hoy en día, requerimos de una situación totalmente diferente, de una responsabilidad de cada lado. A ver cómo logramos, chicos, que haya algún entendimiento para... ¿Cuál es el interés, chicos? El interés es Venezuela, para todos nosotros, y los venezolanos. ¿Quiénes pagan los platos rotos de todos estos problemas? Los platos rotos de estos problemas, y voy a usar una palabra que no es grosería, porque acuérdate que el doctor urla la... ¿Pendejo? La... La validó. Están en el diccionario de la Real Academia Española. Claro, los pendejos somos los que pagamos o los que pagan en las peleas de las élites o de los grupos dominantes. Fíjate, yo he tenido posiciones siempre de voto y de paz, porque en mi generación... Yo nací con la prédica de la paz, cuando yo era muchacho había hippies, y los Beatles y todo eso. Yo soy un hombre de paz, pero siempre he sido un hombre de cambio. Paz y amor. De paz y amor, de cambio. O sea, creo que las sociedades se mueven, y aquellos que no ven ni entienden los cambios, que no tienen posiciones de principio, pero flexibles, es decir, que se nutren de las cosas que van ocurriendo, pues esos están condenados a que la victoria les pase por el lado. Mira, y hay otra cosa, Kiko, que es muy importante. Los sectores opositores o la oposición, independientemente de lo que suceda, no nos podemos salir de la ruta democrática. Independientemente de lo que suceda, el voto es la única vía que tenemos, y es con la única que hemos logrado algunos avances y algunos triunfos, como el 2015. Pero fíjate, hay otra cosa. Una persona... Perdón, Kiko, para terminar de redondear. No podemos apartarnos de la ruta democrática, pase lo que pase. Así es. Pero fíjate, una persona que cree que fue irrespetado su voto, que no fue tomado en cuenta, tiene derecho a protestar y a estar molesta. Y luego, la situación del país ha producido una... Es muy difícil que alguien se sienta feliz cuando se va a la luz cada rato y todo eso. Pero eso tiene unas respuestas a la política, o sea, a todo lo que ha ocurrido. Ponerse a pensar que este es bueno, que este es malo. No, aquí todo el mundo tiene su... ¿Cómo es el que esté libre de pecado que tiene la primera? Aquí todo el mundo ha puesto su granito. Pero en este momento no se justifica. Hay gente que por muy molesta que tiene que entender que hay que utilizar el cerebro, que es un momento de calma, que hay que confiar en la estabilidad, en la institucionalidad, en la democracia, en la alternabilidad, en la discusión y en los debates de los principios democráticos y que por ningún motivo... Usted ve que están quemando un calcio, tirando una pedazo...